Voy a cantar unos versos Se vino a Estados Unidos buscando un buen porvenir Trabajo de jardinero también en la construcción En San Pablo, Minnesota fue donde empezó la acción Un día que vino a Modesto a visitar sus amigos Se regresó para Wisconsin cargado de lo prohibido Ahora ya son toneladas las que se avisa el amigo Con otra boda, nené, su rita para los amigos Su nombre se lo reserva porque compuso el corrido La P, la R y la F, iniciales que yo escribo Tiene muy buenos contactos con chinos y americanos Llegando la mercancía tiene el papel en la mano Es que trabaja de hecho las pruebas ya las ha dado La abuela, él lo acompaña, es su hermandad muy querida Sin olvidar a su esposa, sus hijos que son su vida Una vez casi lo atrapan el gobierno federal Deportaron a su esposa, él se les pudo pelar Un error que cometieron no lo han podido parar Tenía que ser mi chocano de la colonia federal De ese pueblito de Arquilá, cuantos te han de recordar Raseándote por sus calles, tomándome el boulevard Raseándote por sus calles, tomándome el boulevard Raseándote por sus calles, tomándome el boulevard